Costa Berberisca, 1554 Costa Berberisca, 1554 Costa Berberisca, 1554 Costa Berberisca, 1554 ¡Gracias! La leyenda de la daga Fiordo de Oslo, en la actualidad La leyenda de la daga ¡Mierda! Hola, Jenny Hola, estoy en cinco minutos ¿Tú estás cerca? Pues mira, justo ahora estoy saliendo por la puerta En este preciso momento, mientras hablamos ¿Qué? ¿Estás en casa? Si habíamos quedado en media Sí, ya, lo siento, pero es que me he... Liado un poco Pero ya voy Benjamin, dijiste que llegarías porque hoy no trabajabas Es verdad, lo siento, Jenny Parece que lo siento, Jenny Es mi nuevo nombre Lo siento, Jenny, perdona Vaya, lo siento Te compensaré prometido Date prisa Sí, mujer, ya verás cómo... Vaya, ahora te llamo ¿Jonas? Hola ¿Y Adam? Hemos salido a pasear por el bosque Hoy hace un día muy bueno ¿Sí? Ajá ¿Y tú también has salido a dar un paseíto? Sí, bueno, más o menos Estaba... explorando Anda ¿Y no habíamos quedado contigo en la cafetería Para venir aquí los tres juntos? ¿No dijiste eso? Responde, no dijiste eso Tío, que eso ya se lo he dicho yo Cálmate un poquito No me digas que me calme No me lo digas, que me pones nervioso ¿Eh? ¿Eh? Anda ¿Pero era hoy? Vaya, lo siento Estaba seguro de que era mañana Lo habré apuntado mañana en mi agenda Ah, claro Por cierto, ¿qué es eso que estás escondiendo ahí detrás? Esto Bueno, lo creáis o no Es una vieja fiambrera Tío, ¿tú te crees que somos idiotas o qué? Estábamos juntos en esto ¿Te crees que somos idiotas? Danos la fiambrera Que no es una fiambrera Que es el joyero ¿El joyero? Claro, tiene el joyero Shh, Benjamin Habíamos hecho un trato Íbamos a buscarlo juntos Y de repente te pillamos con esa vieja fiambrera Si no hubiera sido por mi libro No habrías encontrado nada Es que ni te habrías aceptado ¡Ya estás devolviéndonos de ese libro! ¡Venga! Que no queremos el libro Queremos el joyero ¡Paso! Chicos, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Calmémonos un poco Sí, mejor nos relajamos un poco ¿Sabes lo que creo que pasa? Creo que querías engañarnos con tus mentiras Pensabas usar nuestro libro Para poder encontrar el camino Que te llevaría hasta el tesoro Es que no sabemos leer, ¿eh? Bien dicho Pero ese joven no es nuestro Y este tío nos lo ha levantado ¡Mírale! Se cree que puede engañarnos Eso es Quedaoslo Quedaos el joyero ¿Vale? Dadme un segundo Y os lo explico ¡Now! ¡ nem y os lo explico ¡ Lakes Saturno! ¡B proyección! ¡B raus ! ¡5 metros mulos ! ¡Busuf! 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 ¡Busufuf! No, 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 quieto, hay que encontrar otra forma de... ¡Adam! ¡Estás loco! Hola, ¿sabe ya qué va a pedir? Sí. ¡Benjamin, no huya! ¡Benjamin, para! ¡Corre, Adam, corre! No. ¡Jonas! ¡Lorengo! ¡Jonas! 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 ¡No importa! ¡Jonas! ¿Y ahora qué hago con este? ¡No! ¡Adam! ¿Pero qué haces? ¡Deja de llorar, que se escapa! ¡Venga, corre! Pero bueno, ¿qué hace? ¡Se la cuidaré bien, lo juro! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Cállate! Jenny, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo sé. Sé que soy un idiota, lo sé, lo siento, lo siento mucho. Ya estoy bien. ¿Te puedes sentar, por favor? Claro. Jenny, esta vez sí que estoy convencido de que lo hemos... No, Benjamin, ya es suficiente. Pero, Jenny... No quiero escuchar más historias de aventuras fantásticas que siempre acaban en nada. Sí, yo entiendo lo que dices, pero... Es mi única noche libre. Lo sé, pero... Me prometiste una cena agradable y vienes una hora tarde. ¿Te parece bonito? Ya verás. Y encima llegas hecho un asco. ¿Anda? No sé, será la contaminación. ¿En qué estás perdiendo el tiempo esta vez? A ver, ¿en qué estás metido? Verás, sabes que esos tesoros ocultos valen mucho dinero. No, no valen nada. Benjamin, nunca has encontrado nada. Nada que valga la pena. Pero porque nunca he tenido suerte. Por eso estás harta. Si yo eso lo entiendo, pero es que ahora tengo algo muy gordo que... Puedes hablar más bajito, por favor. Claro, pero lo he conseguido. ¿Qué has conseguido? ¡Bum! Esto, ¿qué dices? ¿Podrías quitar esa mierda de ahí? No. Ya estoy bastante avergonzada. Por favor, quita esa cochinada de la mesa. No, no la voy a quitar. A ver, Jenny, venga, tienes que preguntarme qué es este objeto. ¿Qué es eso? ¡Qué buena pregunta! Es un joyero del año 922. Harold el Rubio guardaba aquí sus joyas. ¿Y es un joyero muy valioso? ¡Claro! Bueno, a ver. Igual el joyero en sí no es que sea muy valioso. Ya. Pero lo que hay dentro vale mucho. Y yo quiero que mi querida y hermosa Jenny tenga el honor de abrirlo. ¿No quieres tú ese gran honor? Uy. Perdón. Es que es muy viejo, ¿eh? Pero... Dos vinitos. ¿Lo ves? ¿Es un dibujo de Picasso o qué es? ¿Qué? A ver. Demasiado tarde. Buen trabajo, Indiana. Gracias. ¿No había nada? No. Vacío. Era... un joyero que tendría que haber estado lleno de joyas vikingas antiguas. Pero... que solo había un dibujo de un... pene. ¿De un pene? Sí. ¿Un pene vikingo? Eso valdrá mucho, ¿no? Estaba pintado en un post-it rosa. Vaya. Un pene vikingo pintado en un post-it rosa. A ver si va a ser falso, porque en esa época los post-its no se habían inventado. Ya. Qué chungo. Muy chungo, tío. Si es que no lo entiendo. Estaba... Estaba súper cerca. O sea, estaba así de cerca, ¿sabes? Pero... Ya. Qué pena. Y Jenny me da a mí que ya empieza a estar harta. Lo que pasa con las mujeres es que no nos entienden porque no les ponen la misma pasión que nosotros a las cosas. Todos los hombres nacemos con una pasión, no sé, una especie de regalo de Dios. Y esa pasión es como un... un perro interior. Y a los perros hay que sacarles para que ven y para que corran por ahí. Si no... Si no, los perros se mueren. A las tías hay que decirles, hija, lo siento. Hoy no puedo ir a comprar pañales. He quedado con unos amigos. Eso. No hay que sacar al perro. ¿Tú haces eso? Claro. Por eso lo digo. No sé, no me convence. Todo era más fácil cuando vivíamos en Sandefjord. Podía salir por ahí a explorar sin ningún problema. Lógico. Pero ahora que tiene ese trabajo en Oslo... No te deja sacar a tu perro. No, y creo que lo prefiere encerrado. Claro, y eso es lo que me fastidia, porque una relación consiste en dar y recibir. Tenemos que sacar a pasear al perro porque si no se nos caga en casa. Y eso sí que no. Tienes que decirle a Jenny... Bueno, ya vale. ¡Eh! ¡Basta! Me voy con el perro. ¿Eh? Ya. No me regañes. Sí. Pero la verdad... Es que tiene razón. Soy incapaz de encontrar nada. Ya. Es mejor... que lo deje. ¿Seguro? ¿Crees que puedes dejarlo y hacer como si no pasara nada? Bueno, si hasta lo dijo Martin Luther King hace mucho. Uno no está vivo si no ha vivido a tope. ¿Dijo eso? No es. Oh, vaya. Es mi mujer. Qué cosas, ¿no? Hola. Hola, ¿vas a venir? Sí, llegaré a las cinco o así. Vale, pues te espero. Ay, no, calla. Es que antes me he encontrado con Gare y hemos dicho de tomar unas cervezas un día de estos. Y lo he pensado y le voy a llamar para quedar host. ¿Ah, sí? ¿Y a ti te parece bonito? Y aquí la tonta se queda en casa mientras tú te vas por ahí... Cariño, yo... Nada, nada, tú a lo tuyo. No, tenía un plan mejor. Sí, anda encima ahora, arréglalo. Oye... Mirad lo que te dé la casa. Mujer, ¿qué es eso? Porque está claro que la que sale perdiendo siempre es la misma. Oye, no, tú no te preocupes que voy a casa y a este que le den. ¿Jenny? Me lo temía. Antiguas joyas vikingas, no encontradas, valor 10.000 euros. Tesoros hallados, encontrado. Tengo la parte del mapa pirata que buscas. Reúnete conmigo en Palma de Mallorca, Erkan. Y su falí y la daga fantasma. Estoy en el puerto de Sawyer, en plena costa de Mallorca, España. Hoy en día es un popular destino turístico, aunque quizás sea más conocido por la importante batalla que se vivió allá por 1561. Cada año recuerdan el acontecimiento con una fiesta llamada Esfiró, en la que tanto lugareños como turistas reviven la batalla y los hechos que tuvieron lugar con detalladas representaciones. Pero un suceso casi olvidado y lleno de misterio es la historia del pirata turco Isuf Ali y la daga fantasma. Isuf era el hijo de Ulu Dux Ali, el rey moro, comandante en jefe de la flota turca. Poco se sabe del propio Isuf, aparte de que era muy temido por sus enemigos, tras haberse hecho con una extraña daga de plata durante una de sus incursiones. La daga se convertiría en el sello de Isuf y acabaría recibiendo el nombre de la daga fantasma. Se sabe que Isuf no solo mataba a sus enemigos, sino que conseguía absorber el alma de sus cuerpos. Se dice que eso le otorgaba poderes curativos. Por esa razón se le conocía como el vampiro. Fue aquí, cerca de la torre picada, situada sobre el puerto de Sawyer, donde Isuf se suicidó clavándose en el pecho la daga, tras ser perseguido por los aldeanos durante la batalla de 1561. Quiso ser el mismo quien acabara con su vida, y no sus enemigos. Temerosos del poder de la daga, los mallorquines decidieron enterrar a Isuf junto con su arma en algún lugar de la isla, y jamás han sido encontrados. Esta leyenda ha pervivido hasta hoy. Se dice que el alma de Isuf vive dentro de la daga. Incluso hay historiadores que creen... La daga fantasma. Última ubicación, Mallorca. Valor 500.000 euros. Si estás interesado, reúnete conmigo en Mallorca. Haz una llamada mágica. Aquí estás. Bienvenida. Gracias. ¿Me permite? ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre... Sí. ...es que vas a recibir la atención que te mereces, porque he sido un novio terrible últimamente. Ten. Gracias. De nada. Pero, ¿a qué viene todo esto? ¿Cuánto hace que no nos divertimos? Digo, divertirnos de verdad. Ya, sí, hace mucho. Más bien muchísimo. Por eso, es una pena. Ya sé lo mucho que te gusta la luz de las velas, una copa de vino, el jazz... ¡Uy! ¿Has cocinado? Claro que sí. ¡Empanadas! Lo siento. ¿Ha dicho lo siento? Empezamos bien. Me disculpo por la... horrible cita de ayer. No, está bien. No, no lo está. ¿Sabes qué necesitamos? Un gran cambio. Un poquito de sol y de calor. Una playa con palmeras. Unas vacaciones. Nuevas experiencias, no sé. Nuevos impulsos que... Cariño, estoy de acuerdo contigo. Bien. Pero, ya sabes que este trabajo es muy complicado. No sé... Si voy a poder... Tranqui, ya he llamado a tu oficina. ¿Qué? ¿En serio que has llamado? Sí. ¿Con quién has hablado? ¿Con tu jefe? ¿Con qué jefe? ¿Con... ¿Con Stene? ¿Jens Peters? ¿Con Paul? Si has hablado con Ingeran, ella no tiene ni puñetera idea. Bueno, vale, vale. No sé con quién he hablado, pero sé que era tu jefe. ¿Y qué? Pues... Le he dicho que trabajas muchísimo, que te dejas la piel en el curro y que te entregas en cuerpo y alma. Le he dicho, es súper eficiente. Y sabes que te digo, que se merece unas vacaciones. ¿Y qué me ha contestado? Mi querida Jenny, pues claro que las merece unas en condiciones. Fue Paul. ¿Crees que era Paul? Sí. El caso es que ha dicho que puedes irte. ¿Y sabes qué? Vamos a irnos a Mallorca. No se hable más. Tengo los billetes. Nos vamos el jueves. ¿Este jueves? Este jueves. ¿No te apetece? Mucho. Suena de maravilla, Ben. Claro. Pero... ¿Seguro que solo nos vamos para descansar y no a buscar más tesoros? Dime que no quieres buscar una tumba secreta o... No voy a buscar ninguna tumba secreta. ¿Ni tampoco ningún ataúd? Prometido. Sin ataúdes. Sin ataúdes. ¿Qué dices? ¿Qué vale? ¿Nos vamos? ¡Sí! ¡Nos vamos a Mallorca! Dime, algo en mallorquín. ¿Cuán costa una cerveza? He perdud la meva cartera. Bueno, acabo de aprendérmelo. Aquel caballero va a pagarlo todo. Pásale a él la cuenta. Voy a demostrar a esta joven. ¿Quién es el que manda aquí? ¡Llame a la policía! Acabo de aterrizar. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué haces? Nada. ¡Vamos! Esto es una maravilla. ¿Sí? Ya te digo. ¿Aquí? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así? Ni idea. Señor del móvil, ¿qué le pasa? Nada. Ya. Se acabó. No dejas de mirar el móvil continuamente. Igual que tú. Lo mío es distinto. Claro, eso es distinto. ¿Por qué? Lo mío es por trabajo. Sí, anda, claro. Qué lista. Lo mío también es trabajo. Podría ser trabajo. Claro. Me acuerdo de la última vez que te mandó un mensaje un compañero. Era a Olaf preguntándote cómo se hierven las patatas. Chica, no todo el mundo sabe cómo se hierven. Primero el agua debe alcanzar el punto justo de ebullición. Luego se echan las patatas y se baja el fuego para que se hagan despacito y después... Para mí así es como si hacen las salchichas. ¿Eso es lo que le explicaste a Olaf? No. ¿Le explicaste cómo cocer patatas como si fueran salchichas? No, que no, que lo que le dije fue que pusiera... No me cambies ahora de tema. No hablábamos de eso. Que sepas que puedo guardar el teléfono cuando quiera. Pero tú no puedes. Porque eres una esclava. Qué va. Claro, entonces, ¿qué eres? Soy una chica entregada. ¿Entregada? Vale. Llámalo como prefieras. Mi trabajo es importante, no como hervir patatas. Te he vuelto a pillar mirándolo. No, no, no lo he mirado. Mira, cojo el teléfono y me lo guardo. Ha desaparecido. No existe. Ahora tú, haz lo mismo. ¿Estás tramando algo? ¿Yo? ¿Qué? No sé qué es, pero tramas algo. ¿Qué voy a tramar? Claro que no. Para nada. Vaya, es del trabajo. Tengo que cogerlo. Muy bien, tú misma. Hola, Olivia. No, no, me pillas bien. Claro. Ni que estuviéramos de vacaciones. Me pillas muy bien. Estupendo. Claro. Tranquila. Nos vemos mañana a las siete. Ven solo. Sí, sí, ya les escribo yo. No me cuesta nada. Se lo mando esta noche. Se lo mando esta noche. Jenny. No. No. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Benjamin? ¿Míster Falcon 89? Hola, hola. ¿Te ha asustado? ¿Qué? No, no, no. Solo estaba... No. Anda, que vaya pudo. Un pájaro. Sí, ya... Bueno, no sé. Me llamo Ben. ¿Ben? Sí. Al final has venido. Bienvenido a Palma. Gracias, gracias. Es muy... Chulo. ¿Estás nervioso? ¿Por qué lo estás? No, 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 hombre, no. Que voy a estar nervioso. No, no. He venido corriendo para no llegar tarde a la cita. Igual por eso... Corriendo. ¿Entonces no estás nervioso? Por si de pronto te mato. Y te robo la pasta. No, bueno... ¡Ben! Ben. Sí, soy yo. ¿Qué cara se te ha puesto? Ya, ya. Relájate. Yo cuidaré de ti. ¿Vale? Qué bien que vas a cuidarme. Tú. Guay. Guay. ¿Tienes el mapa? No, bueno... ¿Tienes la parte del mapa? Vamos al grano, ¿eh? Eso me gusta. Ben, el hombre de negocios. Sí. Sí, tengo el mapa. Dime una cosa. Solo por curiosidad. Vienes de muy lejos a por esto. ¿Por qué? Yo... Soy coleccionista. ¿En serio? Pues has pagado mucho. Sí. Supongo que estoy loco. Ya lo creo que sí. Loco. Es verdad. Entonces no estás buscando... La daga fantasma. ¿La qué? No sé. ¿Eso qué es? Ben, hermano. Vienes de muy lejos. Y me has pagado mucho. Ya. ¿No esperarás que me crea que quieres colgar el mapa en una pared? ¿Ah? Am, ahora caigo, dices. La daga fantasma. Sí, sí. Algo he leído sobre eso. Sí, pero... Es solo un mito, ¿no? No es real. Un mito. Claro. Ven aquí. Te contaré una historia. Sabes, han desaparecido hombres y mujeres que buscaban la daga fantasma. Así. Y nunca se les ha vuelto a ver. Así que dime, ¿es un mito o no? Aunque... Solo eres un coleccionista. No hay problema. ¿Qué va? Todo bien. ¿Es la pasta? Sí, sí. A ver... Bien. Nuestro trato está cerrado. Ven, hermano. Si descubres... Donde puede estar la daga, dímelo. Vale. Sí. Dímelo. Sí, sí, claro. Bien. Un placer hablar contigo. Sí, igualmente. Sí. No, Jenny, no es lo que parece. Jenny, Jenny. No, 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 no. Jenny, no, oye. Necesitamos un cambio. Algo nuevo, Jenny. Jenny. Te mereces unas malditas vacaciones. Jenny. ¿Puedo explicártelo? ¿Sabes? ¿Por qué no pruebas esto? Jenny, quería darte una sorpresa. Y he comprado droga para esta noche. No vayas a pensar que hemos venido hasta aquí a buscar un tesoro. Yo... Ah... Se acabó. Quita. Jenny. Oye, Jenny. Benjamin, lo prometiste. ¿Estas vacaciones eran para nosotros? Sí. ¿Es que ya no te importa o qué? Pues claro que me importa, pero... ¿Pero qué? Esta vez es diferente. Claro. ¿Y por qué es diferente, si se puede ver? Porque esta vez estoy a puntito de encontrar un tesoro, Jenny. Benjamin, siempre dices eso. Es justamente lo mismo que repites una y otra vez. ¿No lo ves? Jenny, ven conmigo. ¿Qué? Por favor. Oye, no... Sé que no estoy en condiciones de pedirte nada ahora mismo. Lo he hecho mal y te pido perdón. En serio, es que... Estoy muy cerca esta vez. Sé que voy a encontrar ese tesoro. Estoy seguro, Jenny. En serio, lo voy a conseguir. Ahora te necesito. Prometo que después lo dejaré. Lo dejaré para siempre. Pero ven conmigo. Acompáñame. Por última vez. Por favor. Lo haré. ¿Sí? Claro. Supongo que es la única forma que tengo de intentar comprender por qué es tan importante para ti. Vale. ¿Estás segura? No. Pero vámonos antes de que cambie de opinión. Muy bien. Vale. Bien. A ver. Yo ya había conseguido tres partes de un mapa y me faltaba la... Mira. Vamos a la casa y allí te lo explico. ¿Vale? Vale. Vale. Me hacéis. No. 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 ¡Gracias! Gio, ¿cómo estás? Erkan, ¿pensabas que podías esconderte de mí? Tengo tu dinero. Ya no me interesa tu dinero, Erkan. Háblame de tu charla con ese tal Mr. Falcom89. ¿Qué quieres saber? Te has vendido parte de un mapa. Puede ser. Tengo razones para creer que Mr. Falcom ya tiene todo lo necesario para encontrar la daga fantasma. Pero yo quiero esa daga y tú me la vas a conseguir. ¿Y si no lo hago, qué? No seas así. Eres como tu hermano. ¿Y ya sabemos lo que le pasó? ¿No? Tienes doce horas. Dice, daga. ¡Mierda! De acuerdo. Entonces, ese tal Isuf Ali era un hombre muy malo. Bueno, digamos que era lo peor. Pero cuando encontró la daga... ¿Por qué la daga tiene poderes sobrenaturales? Sí. Por supuesto, es ridículo. Pero esa leyenda hizo que la gente de la isla temiera a Isuf y a su daga. Y cuando Isuf se quitó la vida, le enterraron en algún lugar secreto junto con su arma. Solo unos elegidos sabían dónde estaba esa tumba. El lugar exacto aparece en ese mapa de ahí. Pero le falta un trocito. Le faltaba porque... ¿Tachán? Nadie ha estado tan cerca como lo estamos tú y yo ahora. ¿Preparada? Sí. ¿De verdad estás lista para esto? Adelante. Vale. Dejemos que el mapa nos muestre el camino. ¿Esperabas que hubieran pintado una gran cruz o algo? Eso no, pero sí que fuera un poco más claro. Es un simple mapa. Ya. Aquí pone algo. Cinco en torre. ¿Cinco torres? Sí, eso es. Cuéntamelo. Mallorca sufría muchos ataques piratas en esa época. Levantaron torres por toda la isla para avisar si aparecía un barco pirata. Ya veo. Ah, se me olvidaba. El que daba la voz de alarma, en 1561, se quedó dormido. Y le faltaba una pierna. Anda ya. Sí, así que no pudo avisarle del ataque. De esa forma comenzó la batalla. Por esa tontería, ya ves. A ver. Aquí. En el siglo XIV se levantaron torres por la costa de Mallorca para divisar a los enemigos, como los barcos pirata. Cien años después, el pueblo de Yucalcari, cuyo nombre es de origen árabe, tenía cinco torres. Que la protegían de los ataques. Claro. Y Suf estará enterrado en una torre. ¿Tú crees? Fijo que sí. Ya, pero fíjate bien. ¿No notas algo raro? Cinco en torre. Torre. Supongo que significa cinco torres. Hombre, un poco raro sí que parece, pero igual está escrito en castellano antiguo. ¿Y por qué estas dos palabras terminan en mayúsculas? A menos que... ¿Qué haces? Mi padre está un poco obsesionado con los barcos. Más bien, un mucho. Ya, cuando éramos pequeños, mi padre nos daba pistas de mapas a Daniel y a mí. A veces metía palabras que acababan en N o E. Teníamos que traducir esas palabras en números y encontrar un lugar en un mapa. Creo recordar que N y E son norte y este. Así que lo que estamos viendo son... coordenadas. Puede ser, ¿verdad? Si no, ¿por qué iban a escribirlo así? También coincide perfectamente con el mapa. Jenny, eres increíble. Ya está, eso es. ¡Qué bien, qué bien! Venga, nos vamos. Sí, vale. Nos vamos. Bien, ¿y yo qué puedo hacer? Dime qué necesitamos. Cosas, no sé. ¿Cosas? Sí, no sé, por ejemplo, una pala. Muy bien, encárgate tú de la pala y del resto. Yo voy a salir un momentito. Nos vemos en el coche dentro de treinta minutos. ¿Treinta minutos? ¿A dónde vas? Vamos a buscar un tesoro. ¿No puedo ir así? Es verdad. Media hora, coche. Lleva el mapa. Lleva el mapa. ¿Qué tal? ¿Eso qué es? Anda, vamos a buscar un tesoro ¿No está bien llevar sombrero? Y ya con la cinta Vaya tela Bien, digamos que encontramos esa daga Sí ¿Qué hacemos con ella? Venderla ¿Venderla? No sé, ¿no debería estar en un museo? Bueno, tiene un valor aproximado de 500.000 euros, así que... ¿De 500? Sí Venderla suena bien No 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 ¡Gracias! Sí, pasando esa puerta, un poco más arriba. Ahí es. ¿Dices la puerta esa con el cartel de prohibido el paso? Sí. Habrá que saltar, digo yo. Ay, Benny, no sé, ahí pone que está prohibido. Qué curioso, ¿eh? Venga. Vamos, chica. Parece fácil. Es como una escalera, pero ten cuidado al llegar arriba. Los bordes están afilados, así que... ¡Jenny! ¡Anda! Te lo iba a decir, pero ya nada. ¡Espera! Ya está. Tiene que ser ahí. Qué bueno. Vamos a subir por ese lado. ¿Ha venido la policía? Pues claro, soy tonto. Ya, ¿y qué? Debe de comprarle el trozo de mapa a un poli. Ah, ya. La localización secreta de esta tumba ha pasado de padres a hijos. A través de gente con mucho poder, como la gente que gobernaba o también la policía. Esto es para asustarnos. Con esto consiguen espantar a la gente que viene a explorar. Ya, eso o que ha pasado algo gordo y deberíamos tener cuidado. No, a saber. Es verdad. Anda, mira. ¿Qué? Vaya. ¡Vaya! Muy bien. Vamos allá. ¡Adelante! Bien. ¿Estas linternas no son mías? Mi padre lleva tiempo buscándolas. Dijiste que no las habías visto. No, eran otras parecidas. Mujer, anda que no hay linternas como estas en el mundo. No solo va a tenerlas tu padre. Bueno, a lo que vamos. Cuidado. Ya voy. Ya voy. ¿Vas bien? Sí. ¿Vas bien? ¿Qué has hecho estas vacaciones, Jenny? Pues nada, lo normal Espeleología, pasear Buscar un cadáver de 500 años y su taza misteriosa 454, mejor dicho Vaya, perdón ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué chulo! Murciélagos, qué fuerte No, no, no digas tonterías Los murciélagos no son chulos Son unos bichos asquerosos Así que mejor nos damos prisiones Vale, vale No, no digas tonterías Creo que estamos muy cerca Daos la vuelta Vaya, son muy directos ¿Nos vamos? Jenny, no flipes Solo pretenden meternos miedo Es lógico Vamos Parece que tenías razón ¿Qué? No tendremos que escapar Sí ¿Qué pasa? Fíjate. ¿Qué? Me suena ese símbolo. Mira. ¿Es el mismo? Sí, parece árabe. ¿Qué representa? Un vampiro. Mira qué bien. Fija mucho con los murciélagos. Muy bien. A ver qué hay dentro. Bueno, vale. Vaya. No te hagas dañar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Estás bien? Me voy a morir. A ver esa daga. No está. ¿Por qué no está aquí? Debería estar aquí. ¿Por qué no está? Madre mía, ¿por qué no está aquí? ¿Dónde está? No puede ser. En el mapa ponía muy claro que estaba en el ataúd. ¿Por qué demonios no está aquí. ¿Por qué demonios no está aquí? ¿Vení? ¿Qué? Creo que debería parar esto. ¿El qué? ¿Qué? Ben. Acabo de dejarte sin palabras. Jenny, es... Venga. Ben. Es la vaga. Ay Dios, no es verdad. No es verdad. Es la... La... Jenny, es la vaga. La... La vaga. Ay Dios. Ay madre mía, tengo que sentarme. Estoy temblando, estoy temblando. La tenemos. La tenemos. Y lo has encontrado tú. Sí. 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 ¡Sí! Sí. ¡Sí! ¡Sí! Hay algo un poquito raro. ¿La daga no tendría que haber estado dentro del ataúd? Sí. ¿No te parece raro que estuviera tirada a un lado? Ya, bueno, no sé. Según Erkan, ya había venido mucha gente buscándola. Con más razón. Alguien la encontró, pero la dejó tirada en medio de la cueva. Puede que dijese que algunos desaparecieron, creo. ¿De verdad? ¿Y no se te ocurrió mencionarme ese detalle? Mira, chica, yo qué sé, la gente desaparece. En España son así, exageran y bromean para darle más emoción a todo. No sé, a mí se me ha puesto la carne de gallina, ¿sabes? Juraría que se oían unos susurros extraños justo antes de encontrar... ¡Ah! Shh, shh, shh. ¿Qué pasa? Erkan. ¿Qué está haciendo aquí? Si ya me daba a mí mala espina. Este quiere la daga. ¿Tú crees? A lo mejor el hombre ya ha venido hasta aquí para dar un paseo. ¿Un paseo? ¿Qué dices? Bueno, vale, es una tontería, pero ¿qué hacemos ahora? Allí, vamos. Bien, ya se ha ido. Hermano. Hermano. Amigo mío. Hola. Qué curioso encontrarnos aquí. Sí, sí, mucho. ¿Qué estáis haciendo por esta zona? Turismo. Eso. Sí, estamos conociendo un poco el país. ¿Ah, sí, seguro? Ya sabes, haciendo fotos lo... Para Instagram. Es que tu país es precioso, sin filtros. ¿Para qué ponerle filtros? Ya ves. Perdone, señorita, soy lo peor. Me llamo Erkan. ¿Y usted? Oh, eh... Ingeran. Sí. Es Ingeran. Ingeran. Tenéis unos nombres muy divertidos. Sí. Bueno, somos noruegos. Allí hay muchos nombres divertidos. Sí, un montonazo. Ingeran, háblale de tu jefe. ¿Cómo se llama tu jefe? Leif. ¿Sabéis qué más es divertido? No. Os voy a contar un chiste. Claro, dale. Mira qué gracioso. Me prometiste que me avisarías si descubrías dónde se encontraba la daga fantasma. ¿Eso hice? Sí, sí. Ya, bueno. No sé, igual es porque no lo sabemos y por eso no te hemos dicho nada. Es verdad, no sabemos dónde puede estar, pero... Ahora tenemos un poco de prisa, así que igual casi que nos vamos. Ha sido un placer. Supongo que ya nos veremos. Quieto. ¡Oh, Dios! Quieto, hermano. ¿Benjamin? ¿A que aquí nadie tiene prisa? ¿Verdad que no? Calma, calma. Elkan. Tío, escucha. No, 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 no. Será mejor que me escuches tú a mí. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te estás metiendo con poderes que no puedes controlar. La daga me pertenece a mí. Dámela. Elkan, yo te ayudaría, pero te equivocas de persona. Y los tres segundos. ¡Me sobran dos! ¡No! ¡Jerry, corre! ¡Corre! ¿Es esto lo que quieres? La verdad es que no. ¡No! 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 ¡Galma! ¡Galma! Corre, vámonos. Vení. ¿Cómo estás? ¿Yo? Muy bien. ¿Tú estás bien? Sí. ¿De verdad? Sí, supongo. Madre mía. Por favor. Vaya pasada. Dios santo, tenía una pistola. Ese hombre nos podría haber matado. Sí, por suerte no lo he hecho. ¿Me la dejas? Sí. Bien, dame. Pero bueno. Vaya, perdona. Deja, ya la llevo yo. Sí, ya está. ¿Te gusta? Volvamos a casa. ¿Te has dado cuenta? Somos ricos. ¿No es flipante? Por favor. ¿Qué pasada? ¿Lo celebramos? Claro, faltaría más. Esta noche vamos a tener fiestón. No queda muy mal que lo lleve todo beige. ¿Veis? No sé. A mí nunca me había gustado este color y ahora, en cambio, soy rico y todo me queda bien. ¿A que sí, Jenny? Jenny. ¿Eh? ¿No te vas a duchar? ¿No te vas a duchar? ¿Estás bien? Sí. ¿A que es, bonita? Pero mejor la dejamos aquí. ¿Quieres llevártela a cenar? Bueno, venga, dúchate, que nos vamos. Trae. No, quita. Perdón, lo siento, Ben. No importa. Estás asustándome, Jenny. ¿Tú estás bien? ¿Por qué me mentiste? Me mentiste a la cara para traerme aquí. ¿Por qué me mentiste? Esto no estaba aclarado. No sé cómo puedes ser tan egoísta y hacer algo así. Y no es la primera vez. Me mientes continuamente y mientras consigas lo que quieres, lo demás ni te importa. Solo te preocupas por ti. Jenny, sabes que eso no es cierto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes lo que se siente al ver al hombre que amas tirar toda su vida por la borda? En mi trabajo hablan de ti. ¡Qué vergüenza! Oye, la verdad es que no sé. ¿A cuento de qué viene esto ahora? Me paso la vida justificando tus decisiones ridículas e infantiles que no conducen a nada. Toda nuestra vida es un desastre. Por Dios, Jenny, suelta eso que tienes en la mano. Es la daga. No quieras cambiar de tema. Jenny, ahora lo veo. Lo que te pasa es que en realidad no hay nada en el mundo que te importe tanto como tu trabajo. Vale, escúchame. ¿Qué quieres que haga? Es muy simple. Cambia de actitud. No te comportes como un perdedor. Jenny, muchos días no nos vemos. Ya te has olvidado de que lo dejé todo para irnos a Oslo. ¿También has olvidado por qué nos mudamos? Nos mudamos porque era el momento perfecto para ti. Tú me apoyabas. Y aún sigo apoyándote, Jenny. Pero no sabía que ibas a cambiar a un novio por un teléfono. Para mí es muy importante. Es que no te oyes. Para ti es más importante un teléfono que yo. ¿Y si? Sé perfectamente lo que tus compañeros de trabajo piensan de mí. Todo el mundo se ríe de ti. Se supone que solo deberías preocuparte por nosotros. Tan difícil es de entender. ¿Eh? ¿Quieres dejarlo? Pero si quieres que sigamos, dímelo. Si de verdad sientes todo esto que me estás diciendo ahora, entonces yo no... La verdad, Jenny, es que no sé por qué seguimos juntos. Ya no lo sé. ¿Puedes responderme con sinceridad, por favor? ¿Por qué sigues conmigo? La verdad, Ben... ¿Qué quieres de mí? La verdad es... que yo... solo quiero... que seas mejor. ¿Mejor? Sí. Pues yo soy como soy. Lo sé. ¿No? Lez. ¿No? Por fin Pero no me importa ¿Tienes la información? Sí Vas a tener el dinero Sí Un momento Se acabó Gio quiere verte ¿No ves que estoy al teléfono? ¿Cómo puedes seguir trabajando para Gio? Cállate ahora mismo Chávez ¿Qué dice ese? No dice nada Es un capullo Chávez ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Chávez? ¿Qué pasa? Mierda ¿Qué pasa, Chávez? Tuve que ir a dar una vuelta No quiero problemas ¿Tienes el nombre? Sí El nombre es Benjamin Falk Benjamin Falk ¿Dirección? Tranquilo Enseguida te la mando Gracias 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 Chávez No quiero Maharaj ¡Suscríbete! ¿Yenny? ¿Estás bien? ¿Yenny? 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 ¿Amor? ¿Yenny? 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 ¿Me oyes? ¡Mírame, Jenny! ¡GENI! ¡GENI, Mírame! ¡Senta, como me va! ¡JENI! ¡A la portugués! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Suelta la daga! ¡Por favor, vamos! ¡Suelta la daga! ¡JENI! ¡A la portugués! ¡Senta, como me va usted! ¡GENI, Mírame! ¡Dame la daga! ¡JENI! 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 Perdone, ¿ha visto a esta chica? ¡No, que va! ¡Bien! ¿Ha visto a esta chica? ¡No! ¡No! ¿No? ¡Gracias! ¡JENI! 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 No, no, no. No, no, no. Olvidado y lleno de misterio, Esla conseguía absorber el alma. Fue aquí, cerca de la Torre Picada, situada sobre el puerto de Sawyer, donde Isuf se suicidó clavándose en el pechola. Morir por su propia no han sido encontrados. Incluso ahora hay quien cree que el alma de Isuf sigue viviendo dentro de la daga. Algunos historiadores piensan que Takamos fue real y que aquí hay una energía sobrenatural. Takamos sí sobrenatural. No hay resultados. ¡Erkens, por favor! Cierra el pico y dame la daga ahora mismo. No, no la tengo. No mientas. ¡Que no te lo prometo! No voy a darte tres segundos esta vez. Vale, escucha. La tiene Jenny. ¿Quién? Jenny, mi novia. Ingerán, la daga la ha vuelto loca. Los ojos se le han puesto negros. Está como poseída. ¿Y me te dijo algo? Solo cosas sin sentido. ¿Sabes dónde está? A lo mejor sí. Dímelo. No. Pero voy a llevarte allí. Si la salvamos, la daga es tuya. Y nos largamos. Eso es lo que vamos a hacer. Sabes negociar. Bien. ¿Cuál es el plan, entonces? Hay un mito árabe antiguo llamado Takamos. ¿Has oído hablar de él? No. Creo que es lo que está pasando, pero... No encuentro información sobre eso. ¿A no ser? ¿Qué? Allá voy. Toma, toma, anda. ¡Qué menudo golpe! Si es que estoy en el suelo y no me dejas levantarme. Deja de hacer trampa. Anda, vete por ahí. Toma, toma. Pero hombre, si es que no paras de hacer trampa. Vete a la mierda. ¿Qué quieres? ¿Que te deje ganar? Ya, claro. ¿Sabes qué? Que paso de jugar si sigues tanto de algo. A ti te parece bonito estar todo el rato matándome. ¿Quién será? Anda, qué sorpresa. Anda, qué sorpresa. Madre mía, si es Benjamin. Hola, Jonas. Lo primero, siento mucho lo que pasó. Fíjate, lo sientes mucho. ¿Y qué sientes? Porque no sé de qué hablas. En serio, necesito vuestra ayuda. ¿Necesitas que te ayudemos? Esto se pone cada vez más interesante. Ahora no te lo puedo explicar. Y aunque te suene raro, te juro que lo digo en serio. Necesito que busques en la biblioteca de tus padres algún libro sobre leyendas árabes. Oh, vale. Pero te recuerdo que esa biblioteca es mía. Allí encontraste el libro que te llevó hasta el joyero. Así que ya estás devolviéndonos el libro ahora mismo. Podéis odiarme todo lo que queráis, pero no os pido que hagáis esto por mí, ¿vale? Es por Jenny. Tiene problemas. Yo sí que te voy a dar problemas. Dame, dame eso. Vamos, por favor, no digas bobadas. Jenny mola, Jenny mola. Jenny mola, hombre. ¿Ya no te importa el libro? Sí, pero menos. ¿Qué queréis que hagamos, Benjamin? Tenéis que encontrar el libro y buscar información sobre Takamos. Podréis hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero que sepas que nos debes una. Admítelo. Os debo una. Llamadme cuando sepáis algo. Ya está, nos llamarán. Muy bien. Vamos. Gracias. 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 No, no, no No, 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 no ¿Es por el dinero o hay algo más? Digamos que hay personas que quieren verme muerto Lo único que puede mantenerme con vida es la daga Es peligrosa Tú mismo lo has dicho, no se puede controlar No importa Creo que no lo entiendes, he visto lo que hace ¡No! Tú no lo entiendes ¿Sabes lo que es no tener nada? ¿Vivir con miedo? Son ellos, soy yo, hermano ¿Entiendes eso? ¿Jonas? Ya podías habernos pedido que buscáramos algo más facilito ¿Habéis encontrado algo? Sí, creo que tenemos lo que nos pediste Oye, he puesto el manos libres, pero tú sigue Ya, bueno Aquí dice que el... ¿Esto cómo se pronuncia? Takamos Antigua leyenda árabe sobre un fenómeno sobrenatural Hay algunos objetos que tienen el poder de atrapar a sus poseedores En su interior tras su muerte El alma de la persona queda atrapada en un bucle Y puede poseer a cualquier persona que lleve consigo el objeto Obligándolo a provocar su propia muerte La única forma de romper el bucle Es que el nuevo portador sea digno de poseer el poder que tiene el objeto O que sea... Ejecutado ¡Déngame! 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 Erkan, por favor, no lo hagas Pase lo que pase, morirá, hermano ¡No! ¡No va a morir! No va a apropiarse del poder de la daga ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Y un estúpido noruego! ¡Ni su novia! ¡No impedirán que lo consiga! ¡Mío! ¡No impedirá! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ni su novia! ¡Y un agudo! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Santa como me maudí a la puerta de Dios! ¡Ginni! 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 ¿Puedes oírme? ¡Ginni! ¡No, no, no, no! ¡Responde! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ginni! ¡Respira, respira! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Ginni! 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 Hola. ¿Cómo está? No se preocupe. Se pondrá bien. Jenny. Hola. Jenny. Jenny. Ya está. Calma. Soy yo. Soy yo. Estás en un hospital, pero ya estás bien. Hola. Lo siento. No, ¿qué dices? Lo siento. No, mi amor. No lo sientas. Ha sido culpa mía. No, pobrecito. ¿Qué te ha pasado? Nada. No importa. Al final, ¿qué pasó con Erkan? No te preocupes por él. Todo ha terminado. ¿Qué pasó con la daga? Bueno, me he deshecho de ella. Es mejor que nadie la encuentre. ¿Y habrá más tesoros? Sí. Hay cosas que nunca cambiarán. Ya. Ahora podremos tener unas vacaciones, ¿de verdad? Ya lo verás. Seremos dos auténticos turistas. Por fin veremos Mallorca. Tomaremos sangría y paella. ¿Vamos a Magaluf? Anda ya, a Magaluf. Sí, un ratito. Venga. ¡Gracias! 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 Es Olaf, del trabajo. Dice que si le cambio el turno del miércoles, tiene que sacar al perro. ¿Qué? Él es así. Déjalo. No sabría ni por dónde empezar. Mejor, pero Olaf va a necesitar que otro cubra sus turnos, ¿no te parece? ¿Por qué? Eres un cazatesoros. Y creo que un buen cazatesoros debe llevar un sombrero de cazatesoros. ¿De verdad? Póntelo. ¿Bien? Sí. ¿Eh? Y así al menos no pareces un mafioso de esos del cine. Vaya, tengo que... Perdona, no tardo. Claro. He perdido mi teléfono No sé qué ha podido pasar ¿Esta mujer está loca? Sí, 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 señor ¿Sabes si estará correos abierto mañana? Tengo un envío urgente ¿Quieres que juguemos al badminton? Me apetece jugar al badminton Mi nuevo equipamiento está en la lavandería Me voy a tener que poner un chandar nuevo Mira, estás desvariando, Ben No, no, qué va, señorita Yo soy así Vale, hora de las cosquillas No, quieta, quieta, quieta No, ya voy No, espera Soy la mujer cosquilla La mujer cosquilla No, no, quieta, quieta Baja la mano, que bajes la manita No ¡Te cojo! ¡Fan aquí! ¡Dónde! No, 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 no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!